La Última Curda Ya sé no me digas, tenés razón La vida es una herida absurda Y es todo, todo tan fugaz Que es una curda nada más mi confesivo Contame tu condena, decime tu fracaso No ves la pena que me dijo Y háblame simplemente de aquel amor ausente Tras un retazo del olvido Yo sé que me hace daño, yo sé que te lastimo Llorando mi sermón de vino Pero es el viejo amor que tiembla abandonión Y busca en un licor que aturda La curva que al final termine la función Corriéndole un telor al corazón Un poco de recuerdo y sin sabor Gotea tu rezón de lerdo Marea tu licor y arrea La tropilla del azul del volcán La última curva Cérrame el ventanal que arrastra el sol Su lento caracol de sueño No ves que vengo de un país Que está de olvido siempre gris Tras el alcohol Contame tu condena, decime tu fracaso No ves la pena que me hizo Y háblame simplemente de aquel amor ausente Tras un retazo del olvido Yo sé que me hace daño Yo sé que te lastimo Llorando mi sermón de vino Pero es el viejo amor Que tiembla abandonión Y busca en un licor que aturda La curta que al final termine la función Corriéndole un telor al corazón Que fuerte, que fuerte, que fuerte Que fuerte, que fuerte Que fuerte, que fuerte Que fuerte, que fuerte Para ustedes porteños Ciudadanos de esta ciudad que nos aplica tanta gente gracias para ustedes el juicio querido gracias muchas gracias